Es un personaje que, como la mayoría de los personajes de la obra, acercan al protagonista, a Edipo, a una terrible verdad que va a condicionar su destino. Para mí es un honor, la verdad, actuar en un teatro con tanta historia como Mérida. Es un teatro con más de 2.000 años de historia y ahí han pasado un montón de actores y es un teatro con magia, donde se han representado muchas obras y donde el público ha podido vivir un montón de emociones.